Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Darby de Gameplay Aquí estamos hoy para anunciaros una cosita de Pokémon GO Y es que se ha realizado una actualización de la actualización Y todo ello se ha hecho de manera oculta por parte de Niantic Vamos a poneros un poquito en materia y ir explicándoos lo que sucede Como bien sabéis, tras la última actualización Obligaba a todos aquellos que estaban usando la versión 0.35 de Pokémon GO a actualizar Y muchos de ellos se han quedado sin poder entrar Como pueden ver, el aumento de votos negativos de Niantic en la Google Store Y bueno, pues muchos comentarios están comentando que no han podido entrar Bueno, pues hay novedades al respecto Niantic ha actualizado la versión T39.1, que es la última que ha salido La ha actualizado de manera oculta, como hemos dicho antes Y de tal manera que ha dejado un poco más libre, un poco más fácil de acceder Por algunos usuarios de los cuales se habían quedado fuera Como explicamos en el canal, todo aquel usuario de Android 6.0 en adelante Estaba pudiendo jugar Y todo aquel que estaba comprendido entre la versión de Android 5.1 y 4.4.4 Estaba teniendo problemas Y todos los por debajo de la 4.4.4 Ninguno de ellos estaba pudiendo jugar Bueno, pues hay novedades Tras esta última actualización de la 39.1 Si vais a poder jugar muchos de vosotros Que tenéis el Android comprendido entre Ojo, la 4.4.2 y la 5.1 Es decir, han tirado para detrás En vez de la 4.4.4, han tirado para detrás Y vais a poder jugar los que tengáis la 4.4.2 Es así como por ejemplo Vamos a ver, el Samsung S3 Mini Usa esa versión Y yo lo he visto en mis propios ojos Como funciona Es sencillo Solamente tenéis que desinstalar Cualquier cosa de Pokémon GO que tengáis Borrar los datos del caché Antes de desinstalar Para que no quede absolutamente nada Os pongo una imagen de como Borrar los datos del caché Borráis la aplicación de Pokémon GO que tengáis Ya tuvierais la 39.1, la 37, la 39.0, la 35 Cualquiera Borráis la memoria caché Borráis la aplicación Y os instaláis la versión 39.1 Que han subido Y ya está Simplemente con eso Ya os dejará entrar Hay problemas de autenticación Es decir Hay muchos problemas en los servidores Porque hay mucha gente que Se había quedado fuera de juego Y ahora va a poder volver a entrar Entonces van a haber atascos Van a haber cuellos de botella en los servidores Y bueno pues Bueno Va a haber muchos problemas A la hora de acceder Pero vais a poder acceder Muchos de vosotros Que estéis comprendidos Entre la 4.4.2 y la 5.1 Que os hubieran dejado fuera Tras la última actualización Han moderado esos requisitos Y volvéis a poder jugar Bueno Más cosas ¿Qué pasa con los que quedan por debajo De esta versión 4.4.2? Bueno pues Por desgracia Nosotros nos venimos incluidos También los de usuarios de tableta Independientemente de la versión Android que usáis Estamos totalmente excluidos De jugar a Pokémon GO Esta última actualización Trae el programa detector Y si usáis tableta No podéis jugar a Pokémon GO Y si usáis un Android inferior a 4.4.2 Tampoco podéis jugar a Pokémon GO Solo existe una opción Y me lo he pensado mucho El tema de De subirosla al canal Debido a que Bueno pues es bastante compleja Hay gente O diréis que es fácil y demás No No es nada fácil De hecho Hay que investigar bastante Yo he investigado Y yo no lo puedo hacer Porque en concreto El método El mecanismo Que os voy a explicar No se puede Porque yo no tengo Una ROM Compatible Con mi celular Pero muchos de vosotros Si tendréis esa ROM Compatible con vuestro celular Yo No lo voy a hacer En mi celular Porque es un proceso complejo Todo aquel Que quiera hacerlo Bajo su cuenta Y riesgo Lo puede hacer Yo simplemente Voy a decir Lo que Puede hacer Que funcione Pokémon GO En Android Por debajo De 4.4.2 Y es lo siguiente Por un lado Es la instalación De CyanogenMod Versión 12 Que lo que hace Es simular De que Dentro de nuestro Celular Estamos usando La versión de Android 4.4.2 O 4.4.4 Es como un simulador De esa versión de Android ¿Qué es lo que hay que hacer Para instalar CyanogenMod? Pues para empezar Tenéis que Rutear Vuestro móvil Tenéis que tener Acceso root Punto 1 Tenéis que tener Bueno ya Con el root Ya tenéis que marcaros Un acceso de Superusuario Dentro del celular Hasta ahí Esto no sería Lo difícil ¿Vale? Una vez está eso Tenéis que acceder A bootloader Tenéis que hacer Un reinicio Del móvil Y borrar Todo lo que tenéis Y una vez Borréis el sistema Operativo que tenéis Tenéis que instalar La ROM Compatible De CyanogenMod 12 Que es lo que va a hacer Que Pues en vuestro celular Corra Ese Android 4.4.2 O 4.4.4 Una vez Ya tenéis Esa ROM Instalada Que en mi caso No la tengo Por eso no os lo puedo Demostrar Porque no hay Una ROM Compatible con mi celular Tendréis que ir a una página Web Que Ahí pone Todas las ROMs Que son compatibles Con cada celular Pues tendréis que instalar El programa Magisk Y con el programa Magisk Ocultaríais Los permisos Root Y los permisos De superusuario Que tenéis Dentro del celular Y tras Y tras todo eso Intentaríais Instalar La versión 39.1 De Pokémon GO Se instalaría Y si todo va bien Y No es Incompatible Vuestro celular Con Niantic Es decir Si Niantic No detecta Que vuestro celular Es incompatible Os dejarían Acceder A los servidores Como veis Por mucho que os digan Que es fácil No es fácil Hay que ser Un usuario Bastante Avanzado Y correr Ciertos riesgos A la hora De hacer Todo este Proceso Yo simplemente Os lo comento Porque Muchos De los Suscriptores Y de los que han Participado De los videos Anteriores Lo han dicho Y Les ha funcionado A unos si Y a otros no Por lo tanto Esto es Una posibilidad Que yo os comento Y yo no os la puedo Demostrar Porque No existe Una ROM Compatible Con mi Celular Así que Simplemente era Comentar ahora Esa posibilidad Ya que Muchos de vosotros Pues Accedéis Al video Y preguntáis Oye ¿Existe alguna posibilidad O ya nos tenemos Que despedir? Existe esa posibilidad Pero es Compleja Es para Usuarios Avanzados Y que Están dispuestos A asumir riesgos Y yo En principio No lo voy a hacer Y No se lo recomiendo A nadie Todo aquel Que quiera Y sabe Que existe Esa posibilidad Y si Él Le encuentra Fácil Hacer Todo eso Pues Simplemente Con Que yo Se lo haya dicho Si él sabe Hacerlo Pues Puede Intentar Todo esto Y ver si le funciona A Pokémon GO Así que Bueno Pues ahí Tenéis Toda la información Como os había prometido En videos anteriores Pues yo Iba a Investigar Sobre Pokémon GO Y hasta ahí Es lo que Hemos podido Saber ¿Vale? Entre La versión 4.4.2 En adelante De Android Vais a poder jugar A la versión original De Pokémon GO Solamente tenéis que Repito Desinstalar El Pokémon GO Borrando antes La memoria caché Y para los que Quedéis Por debajo De esa versión 4.4.2 Tenéis esta otra opción Que yo no la recomiendo Pero existe La opción Y bueno Pues No os puedo decir nada más Pues espero que Os haya gustado La información Sé que no es Todo lo buena Que esperábamos Yo La verdad es que Me cago en Niantic Y me cago bastante Porque estábamos Pasándolo Muy bien Dentro de Pokémon GO Y me parece bien Que prohíban Los hacks Me parece bien Que prohíban Todo aquel Que está Además usando Bots Para su vida Experiencia Para conquistar Gimnasios Y todo eso A mí eso me parece bien Lo que no me parece bien Es que esté Eliminando A los usuarios Que no les interesa Porque Quiere sacarle Los dineros Mediante Venta de Pokémon Negocio Plus Ya sea Por la venta Porque sabe Que esos Usuarios De celulares Más nuevos Pues tienen Mayor poder Adquisitivo Y a mí Eso es lo que Me parece bastante mal Y bueno Espero que Niantic Corrija Esto es como Una media bajada De pantalones De Niantic Lo que ha hecho Porque si va a cargar A todos los 5.1 Y a todos los 4.4 Y bueno Pues por suerte Vais a poder jugar No es nuestro caso Nosotros subiremos aún 5 o 6 Vídeos más De Pokémon GO Que nos quedan De vídeos grabados De juegos Que abrimos Y demás La semana pasada Y la anterior Así que sin más Se despide de Arvader Darle like Si os ha gustado Suscribiros al canal Para recibir Todo tipo De notificaciones De vídeos De noticias Y demás Y sin más Nos vemos En el próximo vídeo De Arvaders Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!